¡No hay cinco electores! ¡No hay cinco electores! Con constantes llamados al orden de la policía y organizaciones civiles para mantener la seguridad de los participantes comenzó el recorrido de una marcha de exiliados nicaragüenses en Costa Rica que consideran ilegítimas las elecciones que se llevan a cabo en su país este 7 de noviembre. Marchas como esta tienen lugar en casi 30 ciudades alrededor del mundo precisamente en estos momentos y con la consigna de ni un paso atrás en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega el grupo de nicaragüenses exiliados busca visibilizar su rechazo al proceso electoral que se lleva a cabo en su país y que de momento no cuenta ni con observadores de Naciones Unidas de la Organización de Estados Americanos o incluso de la Unión Europea. algunos de los nicaragüenses que participan en esta marcha en la céntrica avenida segunda en San José han tomado por lo menos tres carriles de esta vía, de los cinco disponibles y se han disfrazado de payasos para denunciar lo que consideran un circo electoral en su país. La marcha se ha dividido en dos grandes grupos el primero concentra un crisol de organizaciones y la segunda concentra a los campesinos de comunidades fronterizas con Nicaragua a pesar de estas múltiples manifestaciones acá en Costa Rica y en otras partes del mundo y de denuncias de organismos internacionales el gobernante nicaragüense insiste en asegurar que los comicios en su país se desarrollan en condiciones justas y transparentes. Desde San José, Costa Rica les informó Armando Gómez de La Voz de América para Cable Noticias. ¡Gracias!